Oh, es bueno salir de la casa. Oh, de la bahía del otro lado de la playa. ¿Dices que por allá? Ve corriendo, sacaba tu bronceado. Qué bueno que me tomé muchas fotos. La corte del amor entra en Cecil. El salvavidas Johnny Preside. Esa forma monstruosa. Ese horrible olor. Me estoy camuflajeando como plankton para buscar especímenes. ¿Me ayudas? Tu gana a probarlas. Hola, Johnny. ¿Quieres una paleta? Gracias, Pops. ¿Qué pasa? Te veo muy deprimido. Yo tengo que encontrar a alguien a quien rescatar y no he tenido suerte.